¿Cómo están todos amigos? Bienvenidos a Fragancias en la Patagonia. Hoy un vídeo tremendo porque te voy a hablar de, mira, varios perfumes árabes. En total conto 6 perfumes árabes que a mí no me gustaron. La verdad es que la sinceridad manda en este canal. Y te voy a hablar de 6 perfumes que yo al menos no me gustaron y no recomiendo. La verdad no me gustaron. Fundamentalmente aquí hay problemas de rendimiento y de repente alguna otra cuestión más personal de gusto. ¿Ya? Siempre en este canal, como te dije en el vídeo anterior, damos orientación a respecto de mis gustos. Lo interesante de este vídeo es que te voy a mostrar el perfume que no me gusta, árabe. Esa es la idea de este vídeo, solamente árabes. Y sí te voy a mostrar su alternativa que me gusta del mismo ADN. Partamos de inmediato. No sin antes señalar y reiterar que nuestro auspiciador es Perfumería Yauras. Ubicados en Estado 22, a pasos del Metro Universidad de Chile en Santiago Centro. Donde podrás encontrar de todo tipo de perfumes. Bueno, sin más dilación, como decimos siempre, partamos de inmediato. El primer perfume árabe que a mí no me gustó es este de Fragrance World llamado Barakat Hambre Eve. Barakat Hambre Eve. Este es un perfume que es un dupe de Grand Soir de Maison Francis Kourtyjan. Que no oculta para nada aparecerse en la botella. Esto es un clon. Es un rico aroma. Este aroma típicamente como de vainillita dulce. Incienso, poquito de cuero. Un perfume típicamente dulce agradable. Es rico el aroma, pero lamentablemente su duración en mí ha sido horrible. Esto en el transcurso de un par de horas ya no se siente. Y para el tipo de perfume pesadito que es, me esperaría un mejor rendimiento. No sé cómo te rinde a ti. Cuéntame en los comentarios. Pero este perfume no me gustó por el tema del rendimiento, aunque es muy económico. El que sí te recomiendo, del mismo ADN, que imita el mismo ADN, pero con una calidad enorme. Mucho mayor, aunque un mayor precio, pero con una duración increíble. Eternal Oud de La Tafa. Este es de la presentación, te sorprende. Es riquísimo. Prácticamente el mismo aroma. Este aroma vainillado, tostadito, un poco agamusado, oscuro, rico. Muy, muy bueno. Este perfume sí, me encanta. Es un perfume que se siente de mayor calidad de principio a fin y con mucho mejor rendimiento. Así que esta es la primera opción donde te muestro el perfume que no me gusta y un alternativo que sí. Siguiente, un perfume que yo, la verdad, lo compré pensando que era un clon de uno de mis perfumes favoritos, como es Office for Men. Hace un tiempo, ya hace más de un año, compré un perfume que se llama EYASSI, de La Tafa. Que este perfume a mí no me gustó. El aroma, mira, es plano. Es cítrico verde, fresco. Una mezcla de cítricos con un poquito quizá de ambroxán, almizcle. Agradable, bien herbal, bien cítrico. Pero este me lo vendieron diciendo que era un perfume que se parecía a Office for Men. Y a Office for Men está muy lejos, no se parece prácticamente nada. No es malo el aroma, pero fuera de eso, el rendimiento en mí no llega a las dos horas. Si durara más, probablemente no lo tendría en esta lista. Pero con esta duración, esto es menos del mínimo de lo que uno le pide a un perfume y no. El que sí me gusta, que sí se parece a Office for Men, aunque la duración tampoco es muy buena. Pero si quieres tener un aroma más o menos parecido a Office for Men, tengo de Fragrance World. Este que se llama Celestia Blue. Celestia Blue, este de Fragrance World, este sí es un dupe directo, primero que conozco, de Office for Men. Aquí sí sientes esa parte bergamota más cercana. Sí, un olor a la piña, un olor bien, con bastante ambroxán, bastante potente. Muy, muy en la línea de Office, cítrico, agradable y rico. Este lo recomiendo, a pesar de que tampoco dura demasiado. Es un perfume que se acerca más al ADN original. Siguiente, un perfume que no me gustó ni desde el nombre, ni desde nada. Es este de mi zona alambre que se llama Jorge Di Profumo. Ya el nombre como que me da risa, ¿no? Jorge Di Profumo, un perfume para emular acuas de yo profumo. Mira, este perfume no me gustó ni de la presentación, ni el nombre, ni tampoco el aroma. Es un aroma que te recuerda al ADN de Acuas de Yo, sí, es verdad. Pero aquí se siente muy sintético y sobre todo se siente una parte como verde, como que no estuviera bien terminado el perfume. No sientes ese redondeo perfecto que hacía Acuas de Yo Profumo con el incienso y el patchouli que estaban tan bien equilibrados. Además el rendimiento tampoco es muy bueno, pero además sobre todo lo lejos del aroma es lo que me desilusionó esta fragancia. La verdad es que yo por lo menos no lo recomiendo. Y sí te recomiendo de Fraggance World este perfume que se llama Acuas de Classic Profumo. Uno que ya he mostrado en el canal y que este sí, no siendo la perfección ni siendo igual al original, por supuesto. Es un perfume que logra muy bien el acorde de incienso patchouli con la base marina de Acuas de Yo. Aquí si sientes una similitud más alta a lo que es Acuas de Yo Profumo, mejor acercamiento y un rendimiento bastante aceptable. Seis horitas más o menos. No llega a durar lo que duraba ese gran perfume de Armani. Pero aquí ya tienes un perfume mejor presentado, bastante rico. Siguiente caso. No me gustó, por duración sobre todo, este perfume de Riffs. Riffs, yo he hablado muy bien de esa marca, Riffs, marca árabe. En este caso traigo Blue Absolute. Blue Absolute de Riffs es un perfume que yo por lo menos no recomiendo. Es un perfume muy en la onda de Dior Savage. Sí, se parece a Dior Savage bastante. Aunque es más limpio, es más cítrico. No tiene esa parte tan apimentada. Es como una especie de Savage light. Bastante, bastante cítrico. Pero lo mismo que en los casos anteriores. Aquí la duración es malísima. O sea, la verdad es que este perfume le ha dado varias oportunidades. Y no se ha llegado a quedar más de 3 horas en mi piel con una proyección bastante, bastante baja. Por lo mismo, si quieres una opción que sí dure y que se parezca mucho a Savage Eau de Toilette. Que se supone que pretende ser ese un dupe. Te traigo de mi zona alhambra hasta ahora el que conozco más parecido dupe de Savage. Como es Salvo Eau de Parfum. Salvo Eau de Parfum, sí es un perfume que efectivamente tiene un parecido con Savage Eau de Toilette realmente admirable. Aquí el parecido es muy, muy cercano. Tanto es así como yo he contado en un video anterior que este perfume me lo han confundido con el original. Las mismas personas que les gusta el perfume original me han dicho andas usando Savage. Entonces eso te indica que efectivamente esto está muy bien hecho. Y el rendimiento es bastante bueno. 6-7 horas sólidas. Un perfume muy rico. La verdad, es increíble. Siguiente perfume que no me gustó. De Asten. De Asten, marca Árabe. Me ha gustado casi todo lo que he probado salvo este perfume curiosamente. Este se llama Fallen Angel Carisma. Fallen Angel Carisma es un perfume que, como ya imaginarás, esto imita a o quiere imitar a Angel Shore de Killian. Pero aquí el problema, amigos, no sé si es una botella mía o es que huele así. Este es un aroma que sí, tiene la vainilla, dátiles. No siento tanto la parte licorada. De hecho, se parece bastante a Camra. Más que a Angel Cher. Pero el problema aquí es que siento un olor entre plasticoso. No sé, un olor totalmente artificial que se cruza en el aroma. Que te insisto, no sé si es mi botella o es que tiene este olor medio plástico, sintético. Que no sé, no me ha pasado en ninguno de los otros dupes de Angel Cher. En este caso me pasa y eso me hace descartarlo inmediatamente. No sé qué tiene este perfume o si es un problema en mi botella. Si lo conoces, cuéntame. Pero yo no lo recomiendo. Y sí te recomiendo también de Fragrance World. Este perfume que se llama Royal Blend. De French Avenue, una línea de Fragrance World. Este perfume es excelente porque, a ver, fuera de no sentir ningún aroma extraño a plástico ni sintético. Es un aroma que tiene toda la parte licorada, suavecita, rica y agradable de lo que es Angel Cher. Con un equilibrio muy bueno. Con vainilla, con dátiles. Una canela bastante rica y agradable. Entonces es un perfume equilibrado. De los mejores dupes de Angel Cher. También puedes ir por Cocktail Intense. También puedes irte por Kismet Magic. Pero este está muy bien equilibrado. En equilibrio puede que este sea el mejor. No sé si es el mejor de todos, pero anda muy, pero muy bien este perfume. Te lo recomiendo totalmente. Y para terminar. No me gustó, pero aquí el que viene. Ya es un gusto completamente personal. Decisión subjetiva. No me gustó Velvet Oud de la Tafa. Esto se supone que es un dupe de Hombre Leather de Tom Ford. Y la verdad es que, a ver, es muy barato. La verdad es que el precio es mucho mejor que el que te voy a mostrar después. O anda muy parejo en realidad. Este Velvet Oud es un perfume donde sientes el acorde de cuero. Heredado de Tascall Leather. Si antes es acorde de cuero. Pero esto se va a un lado mucho más floral. Fíjate. Un lado mucho más unisex. Y no es lo que yo me esperaba del perfume. No tiene un mal rendimiento. Y como te digo, el precio es óptimo. Si te gusta, perfecto. Pero a mí no me convenció este perfume. Como sí me convenció de mi zona alhambra. Para mí, el más cercano a Hombre Leather. Midiendo obviamente las distancias de calidad. Amber Alhambra de mi zona alhambra. Que ahora entiendo se llama Opulence Leather. Este perfume es delicioso. Rico. Con el cuero mucho más equilibrado. Se siente una partecita más de jazmín. Se siente, se dejo como a fruto rojo. Y este perfume, yo lo prefiero. Anda barato. Entiendo como te digo que ahora se llama Opulence Leather. Está muy rico el perfume. Tiene una duración bastante buena. Pero se siente un cuero más agradable. No tiene esa cara floral tan pesada. Y si quieres una experiencia más cercana a Hombre Leather. Creo que este se coloca por sobre Velvet Wood. De todas maneras. Así que amigos míos. Aquí los árabes que no me gustaron. Y la opción que sí me gustó. Para que sea bien constructivo este video. Que espero les haya gustado. Si fue así, como siempre. Por favor, no se olviden de dejar su like. No se olviden de compartir el video. Y tampoco se olviden de suscribirse al canal. Porque vamos directo a los 20.000. Estamos muy cerca. Y muchas sorpresas vendrán ese día. No te olvides tampoco ir a mi Instagram. Fragancias en la Patagonia 2024. Para que podamos interactuar, conversar. E ir anunciando todo lo que viene en el canal. Los espero muy pronto. Y que estén todos bien. Chao.